Este lunes 10 de agosto inició por tercera vez un juicio contra Anne Maxine Payton de nacionalidad estadounidense quien figura como la principal sospechosa de la muerte de su esposo John Felix Bender, también de origen estadounidense. En este juicio Payton cuenta con una traductora, pero ella ha preferido declarar en español la mayoría del tiempo y si hay algo que no comprende o quiere explicar en su lengua, la tiene como apoyo. Se volvió a realizar el juicio por errores en la redacción de las sentencias y no por responsabilidad del Ministerio Público. Es importante aclarar que la dinámica del juicio se ha repetido en tres oportunidades básicamente por errores en la redacción de la sentencia y eso es importante aclarar al televidente que no ha sido por error o por la actuación del Ministerio Público sino básicamente porque en las dos oportunidades anteriores, en la primera se absolvió, en la segunda se condenó, el Tribunal Superior, el de apelación que está en Cartago, consideró que la sentencia que dictaron los jueces en resumen fue mal dictada, los razonamientos o la fundamentación que ellos dieron. Según informes policiales, los hechos ocurrieron en horas de la noche del 8 de enero del 2010 cuando el cuerpo del hombre fue encontrado con un disparo en la cabeza dentro de la vivienda de ambos en la localidad de Barú, en Pérez Celedón. Por otra parte, el Ministerio Público afirma que se trataría de un homicidio y no un suicidio como declaró Peyton. Pero que eso no tiene que incidir en nada en principio con el caso en concreto, la prueba sigue siendo la misma, nosotros venimos sosteniendo de que, contrario a lo que ahora ella ha venido señalando en su versión de que él se suicidó, de que eso no fue un suicidio sino que eso es un homicidio, ¿verdad? Básicamente la forma en que se manejó el escenario y lo que se encontró en la escena revela que eso, de acuerdo con la versión de ella, que él se mató, no coincide. Primero que nada porque el cuerpo fue encontrado en una posición fetal, o sea, la persona estaba en posición durmiendo, básicamente. Segundo, ella habla de que ella discute con él y la persona es encontrada en esa posición fetal con tapones para no escuchar ruido, entonces es como muy difícil discutir con una persona que está dormida y que básicamente no puede escuchar nada. El debate se realiza en el auditorio de los tribunales de justicia de Pérez Celedón, el tribunal penal está presidido por el juez Esteban López y también lo acompañan Erika Cordero y Manuel Morales. El martes 11 de agosto, Luis Alonso Aguilar Alvarado, uno de los investigadores del caso, declaró donde manifestó que la versión de Peyton en ese momento no encaja con el análisis de los hechos, con lo cual se trataría de un homicidio. Es importante ver porque se ha querido alegar que el Ministerio Público da un interés de perseguirla a ella por su condición de extranjera, por ser norteamericana, no, nosotros básicamente estamos investigando la muerte de John Bender, que de paso es importante señalarlo, la prensa también tiene que tomar en cuenta, sobre todo la estadounidense o las cadenas que han estado cubriendo esta noticia, de que la persona que murió también es estadounidense, ¿verdad? O sea, nosotros en eso no tenemos ningún medio de decir porque ella sea mujer o porque sea estadounidense, no. Aquí básicamente lo que se está persiguiendo y en lo que queremos que se haga justicia es que se mató a una persona, independientemente de su condición, y que básicamente eso es lo que el Ministerio Público está trabajando para demostrar. Además, este miércoles 12 de agosto declararon los que fueron trabajadores de la finca La Reserva en la Florida, Osvaldo Moya Navarro y Juan José Chávez Calderón. Según el fiscal adjunto Edgar Ramírez, este juicio tiene previsto tardar unos ocho días, pero dependiendo de su desarrollo se extendería por más tiempo. ¡Gracias!